No, no he visto El Juego del Calamar y probablemente no lo haga pronto o quizá nunca, pero donde quiera que volteo hay alguien hablando sobre eso. La serie está a nada de convertirse en la más vista de la historia de Netflix y quizá esa fascinación tenga que ver con que la premisa es sencilla y muy universal. Querer dejar de ser pobre. En el mundo, el 1% de la población tiene más dinero que todo el 99% restante. Por ejemplo, si sumamos todo el dinero que tienen 3.6 millones de personas, esa misma cifra la tienen solo 62 de las personas más ricas. La desigualdad ha alcanzado unos niveles sin precedentes en poco más de un siglo, por lo que todos, de alguna forma, vivimos dentro de nuestro propio Juego del Calamar. Luchamos por salir de deudas, por tener un extra el fin de semana para darnos un lujito. Que en nuestro caso, por supuesto, no sería ir al Junán, sino poder ir al cine y pagar un combo cuates y que eso no nos obligue a comer maruchán el resto de la semana. Y es que las políticas económicas de todo el mundo han propiciado que los ricos se estén haciendo más ricos y los pobres más pobres. Tan solo en México, las 10 personas más ricas del país acumulan la misma riqueza que la suma de todo lo que tiene el 50% de la población más pobre. Y eso, por supuesto, no se encarga. Por eso tiene mucha lógica que la serie coreana haya conectado tan fuerte con la audiencia. ¿Qué seríamos capaces de hacer para salir de pobres? ¿Para dejar de recibir las llamadas del banco a las 7 de la mañana para poder comer al menos tres veces al día? La sola posibilidad de conseguirlo nos hace vibrar de emoción. Más si nos dicen que va a ser tan sencillo, literalmente, como un juego de niños. Porque la verdad es que ya no queremos batallar. Estamos cansados de echarle ganas y seguir debiendo la casa. Porque nos llena de frustración ver a Emilio Lozoya cenando en un restaurante carísimo cuando está acusado de recibir sobornos, de cohecho, de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de asociación delictuosa. Aún así, puede asistir a un restaurante al que la mayoría de los mexicanos no tenemos acceso ni en sueños. Sí, estamos agotados de trabajar duro solo para darnos cuenta de que simplemente no es posible tener lo necesario. Por eso, entusiasma la idea de que nos ofrezcan ganar dinero en un juego. Porque estamos hartos de ver esos emprendedores que se hicieron a sí mismos invirtiendo la fortuna de sus padres. Porque es desolador que los apellidos definen una beca millonaria. Porque nos hierve la sangre ver los altos sueldos de quien poco hace y menos sabe. En México, la brecha salarial entre el trabajador medio y los puestos directivos se ha ampliado rápidamente. Mientras los salarios de la mayoría de los trabajadores se han estancado, los de los altos funcionarios se han disparado. Y sí, las peores remuneradas somos las mujeres, aunque hagamos el mismo trabajo o incluso mejor. Por eso, el juego del calamar tiene cautivados a muchos. Porque muestra una brutal y violencia esperanza de que podemos salir de pobres como lo hacen los demás. Con una beca, con una herencia, con un apellido. Y que por lo menos ahí, aunque es sangriento, el juego es limpio.